Hola jóvenes y estudiantes de toda Honduras, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje, espero estén muy bien tomando las medidas de bioseguridad para cuidar de su salud y también por supuesto quedándose en casa, soy el profesor Arnoldo Castillo Chávez, docente de español del Instituto Técnico Departamental Espíritu del Siglo en la ciudad de Trujillo, Departamento de Colón Hoy compartiré con ustedes el tema, la entonación, dirigido a Educando de Décimo Grado Les invito a estar muy atentos con toda la disponibilidad para seguir aprendiendo Y ya por último, se les recuerda, te queremos estudiando en casa, hasta la próxima Comencemos entonces Para el estudio de nuestro contenido, nos hemos propuesto tres objetivos a desarrollar Número uno, utilizar los diferentes aspectos de la comprensión oral establecidos para interpretar los distintos mensajes emitidos Número dos, aplicar la entonación como estrategia de comprensión y aprendizaje al momento de hablar Tres, conocer el uso correcto de los signos de entonación para la comprensión de textos escritos El tema de la entonación ha sido recurrente en este año de estudio Hoy daremos continuidad a él y lo iniciaremos con una interrogante ¿Por qué es importante la entonación en el discurso oral? Muy bien Porque el discurso oral no se compone solo de palabras que decimos Si no, cómo pronunciamos esas palabras que constituyen un elemento fundamental en el proceso de la comunicación Así, sabemos que por estudios realizados, un 38% de la información que utiliza el oyente para descifrar un mensaje viene inmerso en la voz del emisor Se ha podido comprobar que mediante el uso de la entonación, las pausas o el énfasis podemos expresar sentimientos, influir en el oyente, hacer uso de la ironía o el sarcasmo y mantener la atención e interés de la audiencia Asimismo, la entonación nos entrega la posibilidad de comunicarnos de manera mucho más efectiva Además, revela la intención comunicativa del hablante y dota a las palabras de su significado completo Así, podemos decir, por lo tanto, que la entonación es la música de nuestro discurso oral ¿Qué les parece si escuchamos unos fragmentos de diferentes bandas sonoras? En ellas ustedes describirán e identificarán algunos elementos concretos de la naturaleza ¿Qué ruido de la naturaleza puede identificar vientos, olas, truenos, animales? ¡No! 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 No! No! ¿No? No? Ah! En el audio pudimos identificar en la primera parte los ruidos de la naturaleza. Los identificó todos los que hay ahí, vientos, olas, truenos y animales. Y además otros que pudo también identificar. Si escucha unos diálogos, identifique. Y vamos a marcar con una X el que sea correcto. Si se trata de un hombre o de una mujer, si es un adulto, un adolescente o un niño. Si hay tristeza en su voz, alegría o impaciencia. Pudo oler mi perfume. En la segunda parte pude identificar que se trata de una mujer, adolescente y que está triste. Muy bien, sé que estuvieron muy atentos. Pues podemos contestar las opciones que observamos en la diapositiva. Relacionando las posibles respuestas de acuerdo a lo escuchado. Continuemos con otro ejemplo. Esta vez usando las diferentes curvas de la entonación. Usaremos tres tipos de entonación. La enunciativa, la interrogativa y la exclamativa. Tenemos cuatro oraciones. Veremos la primera. Llegó Marta. René no llegó. Llegó Pedro. Llegó Luisa. Observando estas oraciones ya podemos identificar la curva de entonación que le corresponde a cada una. En la número uno, respuesta es enunciativa afirmativa. En la número dos, la respuesta es enunciativa negativa. En la tres, es interrogativa. Y la cuarta es exclamativa. Y la podemos identificar también por los signos que lleva cada una. Muy bien, estuvieron atentos a cada una en la respuesta. Les invito a repetir conmigo las oraciones siguientes para practicar la entonación. Andrés piensa, Juan está loco. 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 Bien hecho, lo hicieron correctamente. También comprobamos que la entonación es el cambio de tono que hacemos mientras hablamos, dependiendo de lo que queremos comunicar. Así que un mismo enunciado puede tener diferentes intenciones comunicativas que la entonación y otros elementos contribuyen a transmitir. Hemos llegado al momento de construir nuevos saberes. Iniciemos entonces. Les invito a definir qué es la entonación. Según el diccionario de la Real Academia Española, RAE, define la entonación como modulación de la voz en la secuencia de sonidos del habla que puede reflejar diferencias de sentido, de intención, de emoción y de origen del hablante. Otro concepto es la manera como pronunciamos las palabras. También tenemos el siguiente concepto es la melodía ejecutada por las variaciones de la voz, las cuales dependen de la tensión de las cuerdas vocales. Conozcamos algunas generalidades de la entonación. Todo individuo parlante utiliza la voz, la que posee un timbre único, específico y personal, pero también un timbre propio, una intensidad y un tono. El núcleo del habla son las vocales, las que se constituyen en voz. Las consonantes, en cambio, pueden ser sonoras y sordas. Cada hablante tiene su propio estilo, el que no depende de un idioma en particular, sino que está determinado por el estado de ánimo, la intención comunicativa y otras diferencias entonativas de carácter personal o cultural. Ahora conozcamos, funciones de la entonación. Número uno, función lingüística, distintiva y significativa, que engloba lo de notativo y objetivo. Contribuye al significado de las oraciones. Una misma oración puede cambiar de sentido dependiendo de la entonación. Número dos, función sociolingüística, engloba lo con notativo y subjetivo. Esta relaciona a la propia persona con la edad, el sexo, el carácter, etc. Y por el grupo social, el lugar geográfico, el estrato social, económico y grado cultural. Continuemos con los tipos de entonación de acuerdo a lo que se quiere comunicar. Y en los tipos de entonación, tenemos la enunciativa, la interrogativa, la exclamativa, imperativa y desiderativa. Cada una tiene su propósito. La enunciativa tiene dos propósitos. Se puede afirmar, pero también se puede negar. Y tenemos las oraciones. Para afirmar, llegó Luisa. Para negar, Luisa no llegó. En la interrogativa, su propósito es preguntar, ¿llegó Luisa? La exclamativa, su propósito es expresar emoción. ¡Llegó Luisa! La imperativa, su propósito, sugerir o dar órdenes. ¡Luisa, llega temprano hoy! La desiderativa, su propósito es expresar deseos. ¡Ojalá que llegue Luisa! Les invito a observar los tipos de tonos usados al comunicarnos con los demás. El tono de voz bajo, cuando susurramos al oído. ¿En qué lugares nosotros hacemos eso? En una biblioteca, en un hospital. En una biblioteca, porque es prohibido estar hablando. Solamente se puede estar leyendo. Y en un hospital, para no molestar a la salud de los enfermos. En el tono de voz medio, está la conversación normal. Las que hacemos con nuestros compañeros, amigos, familiares, etc. Es un tono medio. Y está el tono de voz alto. Ese lo utilizamos en público, en asambleas, en campos deportivos. Y muchas veces elevamos bastante la voz nuestra, pero que es tan grande, tan amplio el espacio, que se necesitan megaparlantes, para poder multiplicar la voz de nosotros, ampliarla. Recordemos que la entonación es como una melodía, con la que cantamos lo que decimos. ¿Qué les parece si seguimos conociendo más sobre el tono de voz? El tono de voz es el volumen que le damos a nuestra voz al hablar. La entonación afirmativa, vemos la curva, cómo se realiza, sube y luego tiende a bajar. Cuando hacemos una afirmación, el tono de la voz baja, según la gráfica. En el ejemplo es, hoy estoy feliz, me gusta mi camisa. En la interrogativa, cuando preguntamos, el tono de voz tiende a subir. ¿Me prestas tu libro? ¿Cómo te sientes? Entonces, en la exclamativa, cuando expresamos emoción, el tono de voz sube, sube y luego baja. ¡Qué lindo día! ¿Cómo estás decrecido? Como ven, cada entonación tiene su curva melódica en el tono de voz. Ahora veremos la importancia de la entonación correcta en la lectura y el habla. Número uno, permite una mejor comunicación. Dos, facilita la comprensión de la lectura y la conversación. Tres, mantiene la atención del oyente, grupo y asamblea. Cuatro, el timbre de la voz puede lograr conmover al receptor u oyente. Tres, todas las voces pueden ser agradables, dependiendo de la entonación, debidamente timbrada que se logre impregnar. Cinco, con la palabra el hombre expresa sus sentimientos, sus conocimientos, sus gustos, sus experiencias, etc. Tres, mantiene la atención del oyente, grupo y asamblea. ¿Qué les parece la importancia de la entonación? Estamos invitados todos a mejorar nuestro timbre de voz. ¡Qué grande beneficio nos ofrece la entonación! Continuamos preguntándonos, ¿cuáles son los tipos de entonación más importantes? Y encontramos que los tipos de entonación más importantes es la enunciativa, la interrogativa y la exclamativa. La enunciativa nos sirve para afirmar o negar, la interrogativa nos sirve para preguntar, y la exclamativa sirve para expresar emoción. No olvidemos que la interrogativa también tiene sus signos propios, lo mismo la exclamativa. ¿Nos dimos cuenta cuál es la utilidad de cada uno de los tipos de entonación más importantes de la comunicación? Muy bien, realizaremos unos apuntes del papel de la voz en la entonación. El papel de la voz en la entonación. La voz es un elemento característico de la persona, una cualidad que nos ofrece información sobre aspectos muy concretos del individuo. Ahí tenemos la personalidad, las características, como la edad, el sexo, etc. La actitud y el estado de ánimo de la persona. Por la voz podemos distinguir si una persona está alegre, asustada, enfadada, bromeando, segura o triste. Se trata de un elemento tan propio y peculiar que es elegido por los imitadores, y trabajando con esmero cuando desean captar y reflejar la esencia de un personaje determinado. El volumen de voz revela mucho de la personalidad del individuo. Las voces moderadamente altas suelen pertenecer a personas más enérgicas, seguras de sí mismas, incluso autoritarias. Mientras que las voces demasiado bajas nos muestran más timidez, poca capacidad de decisión, inseguras y con menor energía. Recapitulamos lo compartido este día. La entonación es la variación de la frecuencia fundamental de la voz a lo largo de un enunciado, la altura del sonido o frecuencia fundamental. Que la voz además de escucharse debe entenderse, pronunciarse de forma adecuada. Que la voz aporta la transmisión del mensaje, claridad, precisión, nitidez y comodidad. La entonación es el grado de locución, inflexión y expresión de la voz alcanzada, para lograr una expresión oral de máxima calidad. Iremos a las conclusiones que hemos llegado este día. La número uno. La entonación tiene una función lingüística. Contribuye con el significado de las oraciones. Dos. Una misma oración puede cambiar de sentido dependiendo de la entonación con que se pronuncie. Refleja la modalidad oracional. Tres. La entonación cambia dependiendo de lo que queremos comunicar. Refleja nuestra intención, así como nuestro estado de ánimo. Tarea. Copie y resuelve en su cuaderno lo siguiente. Número uno. Utilizando la oración. Mañana es mi cumpleaños. Use una entonación exclamativa. Luego una interrogativa. Y por último una enunciativa. Que puede ser para negar o para afirmar. En la número dos. Identifique el tipo de entonación de acuerdo a lo que se quiere decir en cada oración. Clasifique entre enunciativa, interrogativa, exclamativa, imperativa y desiderativa. Marcos no fue al cine. Que bello amanecer. ¿Cuánto durará esta pandemia? Dios te ayude. Pedro, váyase rápido. Iré temprano al trabajo. Tres. Indico el orden de la frase en la siguiente conversación. Usando números del uno al cuatro. Tenemos primero ahí. Ya sé cómo animarte. Tengo un buen chiste. Hola. ¿Qué te pasa? Bueno, cuéntamelo. Estoy un poco aburrido. Cuatro. Pienso y respondo. A. ¿Qué parte del tema de hoy me resultó más fácil? B. ¿En qué situaciones puedo aplicar lo que aprendí? Y C. Presente sus trabajos a su comunidad educativa. ¿Qué parte del tema de hoy me resultó más fácil? 160 Tenerife Tenerife ¿Aquí? Gracias por ver el video.